Hoy ha comenzado el juicio contra José Tomás Villalibre, acusado de matar a su mujer en Aranda de Duero en 2016. Se le atribuye un delito de asesinato con alevosía y agravante de género. La acusación pide 25 años de prisión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unos minutos estaremos en la audiencia provincial, pero hoy también se celebra en el Foro de Empleo de la Universidad de Burgos. Participan 95 empresas que ofertan 450 puestos de trabajo. Una oportunidad para estudiantes y egresados universitarios para entregar su currículum y realizar entrevistas de trabajo. Un poco negro, ¿no? Pero con oportunidades como estas, pues quieras que no, dices, bueno, la cosa empieza a remontar un poco. Intentando probar suerte. Ahora mismo estoy en el doctorado de la Universidad de Burgos y, bueno, pues espero ya meterme en el mundo laboral. Podría empezar a trabajar un poco a corto plazo como cuatro personas. El tercer Plan Municipal de Juventud ha sido aprobado sin ningún voto en contra. El texto recoge más de 200 propuestas de más de 1.500 jóvenes. Un proyecto que ha contado con una amplia participación. Y les contaremos también en qué consiste el programa de atención integral a mujeres embarazadas sin recursos económicos desarrollado por Caritas Burgos. Actualmente se ofrece en tres pisos tutelados donde atienden a seis mujeres y sus hijos. De salud, a nivel de formación, a nivel de búsqueda de empleo, un poco cubrir todas las necesidades y sus necesidades de alimentación. Me ayuda el tema a no sentirme mala, a sentirme apoyada, a no sentirme sola. En Deportes hablaremos de la actualidad del Burgos Club de Fútbol. Los malos resultados de las últimas jornadas han dejado a los blanquinegros sin apenas opciones de alcanzar el objetivo de la Copa del Rey. Mañana seguiremos con situación anticiclónica y con viento del sureste que hará subir las temperaturas. Llegarán a alcanzar los 25 grados en algunas zonas del norte. El Ayuntamiento de Burgos se ha sumado al servicio Nomina 15, un plan de CaixaBank por el que los trabajadores municipales recibirán su sueldo mensual dividido en dos pagas, una a mediados de mes y otra a finales. La medida afectará a funcionarios y personal laboral del consistorio que sean clientes de esta entidad, es decir, el 40% de la plantilla total. Puedan percibir su retribución el día 15 y 30 de cada mes. Por lo que es lo mismo, cobrar dos veces al mes, proporcional y prorrateado la cuantía que a esta hora se percibía de forma exclusiva a final de mes. Y el Partido Socialista ya ha puesto en marcha el reloj de las primarias en Castilla y León. A falta de que Ferraz dé el visto bueno, está previsto que el 9 de junio los afiliados voten a su candidato regional y el 23 a los de municipios de más de 20.000 habitantes. Luis Tudanca optará a esta reelección. Y Daniel de la Rosa también ha reiterado a la agencia ICAL su intención de optar a la alcaldía de Urbos. No nos montamos bien, o sea, tengo la cosa, ayer lo otro, mañana no sé qué. El grupo Antolín facturó 5.000 millones de euros en 2017 al suministrar componentes a los cuatro coches más vendidos del mundo. El fabricante de interiores de vehículos consolida así su crecimiento con un beneficio neto de 242 millones de euros frente a los 177 de 2016. Este año aumentará su inversión un 8% con una clara apuesta por el IMAS de Masí para adaptarse a la mayor presencia de la electrónica en los vehículos. Y dar el salto desde las aulas al mercado laboral es una de las mayores dificultades para los estudiantes y egresados universitarios. Por ese motivo, desde hace 17 años la Universidad de Burgos trata de allanar ese camino con el Foro de Empleo. Una oportunidad para entregar el currículum y realizar entrevistas de trabajo. Nos vamos hasta allí, hasta el Foro de Evolución. Luis Ángel Rozas, buenas tardes. ¿Cómo se está desarrollando el acto? Buenas tardes. Pues ha habido mucho movimiento a lo largo de toda la mañana en esta 17ª edición del Foro de Empleo de la Universidad de Burgos. No es para menos, puesto que son 95 las empresas que están aquí instaladas y que ofertan más de 400 puestos de trabajo a los universitarios burgaleses. Supone un incremento del 30% con respecto a la pasada edición y entre todas ellas una estrella. Agrolab, ante la próxima instalación de sus laboratorios, es la que ha acumulado las mayores colas para la entrega de currículums. Una oportunidad para los estudiantes que tienen, en un mismo espacio, a los departamentos de recursos humanos de 95 empresas para entregar sus currícula o realizar entrevistas express. Son entrevistas de 5 minutos, una cosa así, y lo justo, te entregas el currículum, con tus datos te preguntan alguna cosa sobre experiencia, formación. Pero también para las empresas que buscan perfiles muy concretos. En este foro se ofertan 466 empleos, cuatro de ellos en Cronospan. Te vas a conocer en Burgos para gente que igual no saben muy bien a qué te dedicas. Y luego para conseguir currículums está muy bien, porque tomas contacto de primeras ya con la gente y es mucho más rápido el proceso de selección. Pero las mayores colas se han formado frente a Agrolab. Quiere incorporar de inmediato a cuatro trabajadores, pero especialmente comenzar a seleccionar personal de cara a su nuevo laboratorio de análisis. Unos cuantos empleos que pueden empezar a trabajar ya con nosotros, como buscar un poco selección de personal cualificado, hacer contacto con la universidad es un poco, este foro de empleo es un poco muy importante para eso, cuando estén las situaciones terminadas dentro de año y medio o dos años. Oportunidades y sobre todo a los científicos, porque hoy en día no estamos muy bien valorados aquí, poder encontrar un puesto de trabajo dentro de nuestra propia ciudad. Así que es un crecimiento para la ciudad. En esta edición se ha incrementado un 30% la presencia de empresas en el foro de empleo de la Universidad de Burgos, por lo que también se espera un aumento de estudiantes que buscan su primera oportunidad laboral. El año pasado se entregaron 8.200 currícula. Y el Ayuntamiento de Burgos ha aprobado el tercer plan de juventud sin ningún voto en contra. El texto recoge más de 200 propuestas de más de 1.500 jóvenes. La amplia participación con la que ha contado es la garantía que ha destacado los impulsores del proyecto. Finalmente, el tercer plan de juventud del Ayuntamiento de Burgos se ha aprobado. Lo ha hecho con los votos a favor del PP, Ciudadanos e Imagina y las abstenciones del PSOE y Blanca Guinea. Posturas que han sorprendido en el gobierno local, aunque prefieren quedarse con lo positivo. Yo estoy satisfecho porque por lo menos no ha habido ningún voto en contra y bueno, pues ha salido con el voto del Partido Popular, con el voto de Ciudadanos y en este caso con Imagina también, por supuesto, y el voto de la concejala no adscrita, Silvia Álvarez de Durante. Los impulsores del nuevo plan han destacado la alta participación. Se han rellenado 1.622 formularios en los que se han registrado más de 250 propuestas. Se ha invitado a todos los jóvenes de Burgos que han querido participar, es decir, aquel joven de Burgos que no ha querido participar es o porque no se ha dado cuenta o porque no ha visto el cartel, etc. Una discoteca en horario de tarde o programas formativos son algunas de las peticiones, que no conllevan grandes gastos para las arcas municipales. Es muy curioso, yo posiblemente por la crisis, que nadie pide, nadie ha pedido, mira que hemos entrevistado muchísima gente y muchísimas entidades, un centro cívico nuevo, un CEAS nuevo. Lo que piden es que se amplíen los horarios. El ayuntamiento se compromete a seguir la hoja de ruta marcada por jóvenes de 14 a 30 años. Representan cerca del 20% del padrón municipal. En Burgos, carretera de Logroño, barrio de Castañares. Esta mañana ha comenzado en la audiencia provincial el juicio por el asesinato de Benita Núñez. Falleció el 16 de julio del 2016 a manos presuntamente de su marido, acusado de un delito de asesinato con alevosía y agravante de género. La defensa asegura que actuó en defensa propia. Leticia Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué penas piden para el acusado? Buenas tardes. La fiscalía pide 20 años de prisión al acusado por un delito de asesinato con alevosía y agravante de género. Por su parte, los cuatro abogados de la acusación piden penas de hasta 25 años de prisión para el presunto asesino. La defensa esgrime que él actuó por defensa propia, que fue la mujer, la ex-mujer en este caso, la que intentó clavarle el cuchillo. Por lo tanto, hablan de homicidio imprudente y solicitan al juez que rebaje la condena hasta los cuatro años de prisión. Benita Núñez Peña, de 50 años, fue asesinada a manos presuntamente de su exmarido en la madrugada del 16 de julio del 2016. Con él había compartido 30 años de matrimonio y tenían dos hijos en común. Los hechos sucedieron en el domicilio que ambos compartieron hasta que se divorciaron. Tras asistir a un concierto y ya de madrugada, el presunto agresor entró con un juego de llaves que aún conservaba al piso de Benita, ubicado en el número 28 de la calle Fernán González de Aranda de Duero. En el interior esperó a que llegara su ex-mujer. En medio de una discusión, el presunto agresor terminó con la vida de su expareja, asestándole dos puñaladas. Un caso que conmocionó a Aranda de Duero, esa misma tarde se celebró una multitudinaria concentración en repulsa por el cobarde asesinato y en contra de la violencia de género. José Tomás Villalibre será condenado por un delito consumado de asesinato con alevosía y agravante de género. El fiscal pide para él 20 años de prisión. Va a ser juzgado por un jurado popular. Y Caritas Burgos ofrece un programa de atención integral a mujeres embarazadas sin recursos económicos. Un servicio que actualmente se ofrece en tres pisos tutelados donde atienden a seis mujeres y sus hijos. Pero la demanda es mayor, tienen otras cuatro en lista de espera. El programa AIN CAREN de Caritas atiende todas las necesidades de alojamiento, manutención y búsqueda de empleo para mujeres gestantes sin recursos. Desde el 1 de febrero ha pasado de ser una casa de acogida a contar con tres pisos tutelados. Cambiar de un piso tutelado a un piso es algo más normal que cambiar de una casa de acogida a un piso. En cada piso conviven dos mujeres y sus respectivos hijos hasta completar un proceso que va más allá del parto. Tener el hijo no es el fin del proceso, ¿no? El proceso va más allá. Entonces un poco cuando estén recuperadas, un poco cuando encuentren empleo, cuando encuentren una vivienda. No te sientes tan, tan, tan sola. Siempre tienes con alguien con quien platicar tus problemas. Durante todo este itinerario están acompañadas por trabajadoras sociales, educadoras sociales y voluntarios. Cercanía de ayuda mutua, de solidaridad. El cometido de Fanny es ayudar en las tareas cotidianas a mujeres como Verónica, que se separó de su pareja tras quedarse embarazada de su tercer hijo. Primero tenerlo y luego salir adelante, buscarme un trabajo, algo. Yo sé que Caritas va a estar en todo momento ahí apoyándome. El programa también atiende de forma ambulatoria a mujeres gestantes que disponen de vivienda, pero carecen de recursos económicos. Los ríos de la Cuenca del Duero vuelven a registrar niveles de alerta. Por ejemplo, en Las Lanzas su paso por Peral ha registrado 129 metros cúbicos por segundo. Este pico de crecida ya pasó anoche por la herma y también generó la declaración de alerta. También se está pendiente del río Duero en Valladolid, del Duratón y del Eresma. El 70% de la patata que se produce en los valles de Valdelucio y del Tozo se vende en España. Los expertos señalan que el clima y las condiciones del suelo son las idóneas para la producción de la semilla. Cuba, Irak o el Líbano son sus próximos destinos de venta. La patata de siembra se utiliza para producir la semilla. Sus tratamientos son parecidos a la patata de consumo. Las condiciones agroclimáticas de los valles de Valdelucio y del Tozo son las idóneas para la elaboración de este tipo de tubérculo. Esta zona es buena por la altitud que hay, eso hace que haya menos vuelos de pulgón y es una zona buena para crear semilla. Alrededor de un 70% se vende dentro del territorio nacional, por todas partes, desde las zonas más tempranas, las zonas del sur, Murcia, Andalucía, las islas, las islas Baleares, hasta Galicia. Hace cinco años que esta patata comenzó a salir al mercado internacional. Países de Europa, el norte de África y Oriente Medio son sus grandes consumidores. Ahora su reto de venta está en Irak, el Líbano y Cuba. Por las condiciones climáticas de Cuba allí no se puede producir semilla y están obligados a importar toda la patata de siembra. ¿De dónde lo hacen? Pues históricamente venía siendo de países como Holanda, Escocia, Bélgica e incluso Francia. Ahora pues tienen un proveedor más que es en este caso España. Los agricultores lamentan que ellos solo se benefician del 20% del valor de la patata. Precios consideran tendrían que estar más repartidos. Ahora mismo aquí se está cargando un camión de patatas que sale a 10 céntimos y en las tiendas puede llegar hasta 1 a 1,15. Entonces ese pastel también queremos parte los agricultores. Por ello los expertos insisten en que la investigación es la clave para que la patata de siembra sea más valorizada. Y Burgos Alimenta desembarca esta semana en la Feria Alimentaria de Barcelona, una presencia traducida en los productos más representativos de la despensa provincial como la morcilla, la carne de potro o los vinos. Alimentaria es la mayor feria de la industria agroalimentaria de España y una de las primeras del mundo. Participan cerca de 4.000 empresas y atrae a compradores de los cinco continentes. La velocidad inadecuada está detrás de al menos un 20% de los accidentes de tráfico con víctimas mortales. Concienciar a los conductores es el objetivo de la campaña de vigilancia que ha comenzado esta semana la Dirección General de Tráfico. La velocidad inadecuada continúa siendo uno de los principales factores de riesgo cuando hablamos de accidentes de tráfico y es un factor importante porque se calcula que por lo menos detrás del 20% de los accidentes con víctimas mortales se encuentra el no respetar los límites de velocidad adecuados en cada vía. Este es el objetivo de la campaña que pone en marcha hasta el próximo domingo la Dirección General de Tráfico, una campaña que se realiza a nivel nacional y que en Burgos controló el pasado año 16.585 vehículos. De todos estos, 1.375 conductores fueron denunciados por exceso de velocidad, lo que supone más de un 8%. La mayor parte de los incidentes se produjeron en carreteras convencionales y vías interurbanas. A todos estos factores en la ciudad se une la falta de concienciación entre los conductores, lo que incide especialmente en los atropellos. Y toda precaución en carretera con los ciclistas es poca, sin embargo poco a poco se van poniendo medidas en marcha. En Burgos, por ejemplo, hay cinco rutas consideradas seguras para ellos, pero aún queda mucho por recorrer en cuanto a señalización y prevención. En la provincia de Burgos hay cinco rutas consideradas seguras para los ciclistas. Una de ellas, de 20 kilómetros y que llega hasta Carcedo, está además señalizada. Creo que son 70 kilómetros a la hora y luego tienes la señora grande que pusieron en la salida de los pisones. Además, los circuitos que pueden hacerse son incontables y muchos ni tienen arcen ni están en las condiciones deseables. La bajada del cementerio está muy mal y los arcenes muy sucios. Está llena de baches, llena de piedras y los arcenes no te crees que estén muy desentables. La Unión Cicloturista Burgalesa organiza salidas en grandes grupos de entorno a 80 corredores. Así afirman, son más visibles, pero también toman precauciones. No hagas desplazamientos laterales o desplazamientos que pueda provocar que se caiga alguien. Y cuando hay, por ejemplo, ahora la Semana Santa, las vacaciones, pues nos meten las rutas que haya poca circulación de trisno. Lamentan que su deporte suponga a veces jugarse la vida. No hay derecho que salgas a dar una vuelta y que una persona tome drogas o no tome drogas, te arrase, te lleve por delante y luego acabes en el hospital o acabes en el peor sitio. Y aseguran que en la cultura de la bicicleta hay que educar con paciencia. Comenzamos con los deportes. El burgo se encuentra de capa caída. Los malos resultados han dejado a los blanquinegros sin apenas opciones de alcanzar el objetivo de la Copa del Rey. Una de las pocas buenas noticias que está dejando este final de curso es la renovación de jugadores importantes como el defensa Julio Rico. Uno de los grandes puntales del Burgos de este curso pasó por los estudios de no solo fútbol. El zaguero sevillano Julio Rico valoró la derrota ante el Atletic B como una verdadera lástima porque el equipo no se mereció perder. Sabíamos que era un rival difícil, que al final ocasiones que tengan te las hacen y bueno, creo que en eso están los partidos, en pequeños detalles se escapan los puntos y lo que hemos dicho es una pena porque el equipo está trabajando bien, tiene las ideas claras, no ha tirado la toalla y vamos a seguir trabajando en la misma línea. El andaluz ha vivido el cambio de sistema con la llegada de Alejandro Menéndez. Particularmente él se siente cómodo teniendo la posesión de la pelota. A mí especialmente me gusta tener la pelota y que el equipo maneje todas las zonas del campo. Y bueno, la verdad es que me encuentro muy cómodo durante toda la temporada en esa posición me he encontrado muy cómodo. Su gran temporada ha tenido premio. Junto a Miquel Saizar ha renovado su contrato con el Burgos para el próximo año, una situación que le llena de alegría. Estoy contento de que hayan apostado por mí, de que tengan esa confianza y la verdad es que yo también apuesto por seguir aquí porque veo que se hacen cosas, que hay una buena afición, una ciudad que tiene ganas de fútbol, se vive, un buen campo y la verdad es que apuesto por este equipo y estoy muy contento de seguir otro año más. El próximo reto para él y sus compañeros será el domingo en el plantío ante el Club Deportivo Vitoria. La jornada en tercera nos dejó las derrotas del Promesas ante el Cristo, del Atrio Inmobiliaria en Ávila y del Real Burgos en Casa ante la Cebrereña. Los rojipardillos cayeron con estrépito por 0 a 3 y vuelven a caer a descenso tras el triunfo del Becerril. Además, la arandina sigue con su impresionante dinámica y enlazó su décimo partido seguido, ganando y dejando su portería a cero después de golear a la Bañeza por 0 a 4. Los ribereños se mantienen a tres puntos del play-off. En Rubi, el Ubu Colina Clinic ya ha comenzado a preparar la eliminatoria de semifinales de esa fase de ascenso a División de Honor. Tras apear al Zaragoza, el nuevo oponente de los universitarios es un equipo de mucha más enjundia. El conjunto madrileño del Pozuelo viene de apear en la ronda anterior al Valencia y destaca por tener una buena plantilla con jugadores experimentados en categorías superiores. Ha estado jugando en División de Honor hace muchos años, que trabaja muy bien la cantera, que tiene jugadores internacionales, pero bueno, tienes un equipo también que tiene sus limitaciones. Si le metemos presión a ciertos jugadores que son los que generan el juego, podemos ahí encontrar nuestros puntos fuertes donde bloquearlos a ellos, y a partir de ahí sacar nuestro juego, que tenemos plena confianza. Sabemos que si lo llevamos a cabo bien y concentrados, siempre vamos a sacar puntos. Álvaro Ibáñez no tuvo demasiada suerte en su estreno en el Campeonato de Europa Sub-23, que se está disputando en Armenia. El burgalés consiguió pasar al tablón de 64, pero ahí cayó ante un tirador de la República Checa por 15 tocados a 12. Este jueves tomará parte en la competición por equipos con la selección española. Y en atletismo, la burgalesa Lidia Campo consiguió subir al podio en el Campeonato de España de La Palma, a pesar de no llegar en su mejor estado de forma por falta de preparación. Consiguió realizar una gran carrera y entrar en la línea de meta en tercera posición, con un crono de 4 minutos y 57 segundos, a 3 de la ganadora Solange Pereira e igualada con la segunda clasificada Leticia Fernández Barbosa. Y el Burgos BH finalizó con sensaciones agridulces. Su participación en el Gran Premio Beira se sierra a la estrela disputado en Portugal. La mejor actuación del conjunto burgalés tuvo lugar en la segunda etapa. El brasileño Nicolás Sesler lució parte del potencial que atesora. Eibáiz Alás logró entrar en la línea de meta en sexto lugar sin casi tiempo de asimilar el resultado. El próximo día 20 toca tomar la salida en la vuelta a Castilla y Leval. Con ciclismo nos despedimos hoy y ahora a la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete. Recuerden todas las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. En la imagen del satélite Meteosat, hoy en el Canal Visible, vemos una imagen de la península ibérica que hacía mucho, mucho tiempo no veíamos. Prácticamente toda ella estaba con cielos despejados. Solo había algunas nubes bajas al oeste de Galicia en las Rías Bajas. En el resto, como digo, con esos cielos totalmente despejados, podíamos ver perfectamente el blanco de la nieve acumulada en los principales sistemas montañosos. Y en la situación prevista para mañana a mediodía, vemos que seguiremos bajo el radio de acción de las altas presiones, con las borrascas en el Atlántico y los frentes que se deshacen antes de llegar a nuestro país. Así que mañana, otra jornada de cielos despejados, con alguna nube alta, como vemos en el nordeste, y además con entrada de viento sureste, que hará subir las temperaturas, que mañana serán altas en toda España, casi veraniegas. Concretando para nuestra provincia, mañana miércoles 18 de abril. En el norte, cielos despejados, algunas neblinas por la mañana y mucho sol, con temperaturas altas. Atención en el Valle de Mena, las máximas rondarán los 27-28 grados, y la noche no será tan fría como hoy. Las mínimas estarán entre 8 y 10 grados. En el nordeste, en el Valle del Ebro, Condado de Treviño, y la zona este también, algunas neblinas matinales, luego sol, temperaturas altas, mañana máximas de 25 a 26 grados en esta zona, ojo, noche agradable, y alguna nube alta por la tarde, pero sin importancia, algún cierre. Por el centro de la provincia, en el oeste y en el noroeste, estarán los cielos despejados desde primeras horas de la mañana. La noche no será tan fría como esta última. Las mínimas entre 7 y 8 grados, y las máximas, gracias a la entrada de ese viento sureste, subirán hasta los 22 o 23 grados mañana, casi casi ambiente de verano, con nubes altas por la tarde sin importancia. Por el sur también, temperaturas mínimas al amanecer entre 7 y 8 grados, y luego máximas de 22-23, con nubes altas por la tarde sin importancia. Y por la sierra, sol, ambiente primaveral, calor a mediodía incluso, y nubes altas o cirros por la tarde. Mañana en Burgos seguiremos disfrutando de esta entrada de aire templado desde el sur, con temperaturas mañana altas, que nos recordarán casi al verano. Y este ambiente suave va a continuar toda la semana. El jueves, eso sí, con aumento de nubosidad por la tarde. El viernes bajarán un poco las temperaturas con nubes altas y medias, y el sábado se formarán nubes de evolución con posibles amagos tormentosos. Pero el ambiente seguirá siendo muy agradable. El viernes bajarán un poco las temperaturas con nubes altas y medias,